MUNICIPIO DE NECOCHEA Municipio de Necochea Área Museos Necochea Museo Histórico Regional Experiencias de inclusión en los museos públicos de Necochea Buenos Aires, Argentina JUEVES 10 DE MAYO 10.15 horas Buen día, señora Silvia Valsechi, el señor César Carretti Les traigo una invitación del Museo Histórico Regional Bueno, gracias Buen día, hasta luego, gracias Muy amable Viernes 18 de mayo, 15 horas Vemos a una pareja distendida, caminar, mientras bajan tres peldaños y se dirigen hacia la entrada del museo Vemos a la misma pareja abriendo una gran puerta de hierro y dirigirse hacia la puerta de acceso al museo Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Silvia, mucho gusto Hola Bienvenidos al Museo Histórico Regional Gracias por la invitación Gracias por la invitación Bien, ahora lo que vamos a hacer es empezar por el recorrido de la sala Les contamos brevemente cómo es la sala Y en el marco de qué cosa está la sala La sala está en el marco de un nuevo guión del museo que se planteó en el 2013-2014 y se viene realizando a través de modificaciones en el guión y en las salas en las muestras, en las exposiciones a lo largo de los años Esta sala que vamos a recorrer hoy es una sala que se inauguró en diciembre pasado es muy nuevita y es una sala que se hizo con un subsidio del Ministerio de Ciencias de la Provincia de Buenos Aires y es una sala sobre habitantes originarios de la región pampeana y pensada para personas con disminución visual Entonces lo que vamos a hacer es recorrerla vamos a utilizar todas las estrategias y dispositivos que están armados y que pensamos junto con Mariano Colombo que es el director del área de museos los vamos a acompañar a ustedes y vamos a ir viviendo las dos salas que inauguramos hace tan poquito Muy bien, allá vamos Esta sala es una reproducción de la vida doméstica de una familia de habitantes originarios de la región en un toldo de verano hace unos 2.000 años Entre los principales objetos con los que se puede interactuar en la sala se encuentran un arco y flechas, cerámicas, molinos, morteros, instrumentos de piedra dispuestos especialmente dentro de una estructura de palos que sostiene un toldo de cuero Sobre la mesa podes realizar actividades que se describen en el panel como ablandar cuero, cortar madera y moler semillas utilizando réplicas de herramientas originales Además, en los cajones ubicados a tu izquierda podes encontrar algunos de los objetos de piedra, hueso y cerámica que se mencionan en el texto Las flechas llevaban puntas triangulares de piedra muy chiquitas, de menos de 3 gramos de peso Así al final se colocaban plumas para que las flechas giren y vuelen derechas Collares En el pasado, las personas se adornaban y decoraban el cuerpo de manera similar al presente En muchos casos, utilizaban collares, pendientes y aros parecidos a los piercings de hoy en orejas, labios y nariz En el sitio Arroyo Seco, en Tres Arroyos se encontraron collares armados con cuentas de balbas y de dientes de animales carnívoros principalmente zorros Se piensa que algunos de estos animales tenían importantes valores mitológicos para estas sociedades Mapa En el pasado, los grupos humanos tuvieron una gran dinámica social con diferentes formas de vinculación con otras poblaciones lejanas Así, se establecieron redes sociales a lo largo del territorio en las que además de personas circularon costumbres e ideas y muchas veces tuvieron la función de compartir regalos y objetos exóticos provenientes de lugares distantes Sobre la mesa, podés realizar algunas actividades como reconocer con tus manos el mapa y los movimientos de los pobladores de la región identificar los olores de los principales productos de comercio que están en el mapa como por ejemplo yerba, cuero, tabaco, alcohol y reconocer a través del tacto texturas en una foto Además, en el cajón ubicado a tu derecha podés tocar algunos de los objetos que se exponen en el panel y en las texturas de esa foto está, es un toldo, los ponchos de las personas los postes de madera, los cueros todo como en chiquitito ¿A ver eso? Mirá, hay una foto y en las cajitas, en los huequitos está representada la tela de los ponchos de la foto la piel, el pelo entre los tornos el cuero trenzado de las hogas que colgaban en los tornos y como estamos hablando de grupos que ya estaban después de la conquista un mate porque en la foto hay uno que está tomando madera hay uno que está tomando madera hay uno que está tomando madera el aluminio el losado el losado el cuero y la madera de los postes claro che, que bárbaro me encanta muy linda muy linda muy interesante claro a ver ya que nos ayudaste con una cosa si dale hay que decía había un juego que hay que reconocer por el olor si algunos de los objetos que estaban ahí que querés que destape? ya te destape uno por donde está? o destapalos vos y olíos vos así te acercas a ver de lo que toque? si uno es alcohol otro es tabaco conmigo no se yo no siento esto no siento no me digas lo que es después voy a volver espera ni lo pote esto es yerba abajo este ah y esto esto parece mate cocido eh tabaco? no miel cacao yerba, cuero, tabaco y alcohol yerba, cuero, tabaco y alcohol yerba, cuero, tabaco la yerba yo la adivinaste si yerba, cuero, tabaco y alcohol tabaco tabaco en este mapa se muestra el sistema de circulación de bienes entre los distintos grupos indígenas y las sociedades hispano criollas durante el periodo colonial en él no se dibujaron las divisiones políticas actuales de provincias y países ya que las mismas no se establecieron hasta tiempos históricos recientes vemos a la misma mujer, viendo con sus manos, los caminos indios si giran desde el otro lado si que hay unas guardas unas guardas que representan tiempos y los tiempos tienen que ver con esto, mirá César esta línea que es la que vos estas tocando fíjate se mira eso representa los 14.000 años de presencia humana acá en la región mirá hasta ahí vuelves 14.000 años y abajo de esta hay otra línea que representa otra datación que tiene sitios arqueológicos de 7000 mirá mirá que paga agua bueno mirá la biología y la antropología mirá y más abajito tenemos otra guarda que lo que representa son los 3000 claro y otra más abajo que representa el contacto de los europeos ah mirá que interesante esa va está ahí abajo está la de los europeos y esto de que años hablamos de acá de esto de quien de esto que me estas contando esto de los 1500 2500 1000 1500 y contacto de los españoles cuando vinieron a América claro y abajito una sola franja que representa desde esa conquista europea ahí esta hasta la fundación de Necochea ah mirá buenísimo entonces viste lo largo que era viste no si no lo largo que era la de arriba con los 14.000 si y lo poquito te representa la fundación de Necochea la fundación de Necochea lo poquito hace que hace que está Necochea formalmente armada si 1881 y acá tenemos y eso no sirve porque trabajamos con los chicos los brailes tenemos los 14 la misma mujer leyendo la palabra 14.000 en braile la fundación de Necochea la fundación de Necochea ojalá que sea para abrir la puerta para seguir que sea el primer paso por supuesto ahora vemos a la pareja dirigiéndose hacia la salida felices producido por micromini productor audiovisual accesible mail micromini tv arroba gmail.com seguinos en facebook arroba micromini tv no 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 no